La población del Caribe nicaragüense representa entre el 2 y el 3% de la población exiliada en Costa Rica luego de abril de 2018. A pesar de ser una población exiliada relativamente pequeña, son los que más sufren de xenofobia y exclusión, según integrantes del bloque de la Costa Caribe en el exilio. Esta es la historia de dos hijas mizquitas que tuvieron que mudarse a un precario ubicado en el cantón de Alajuelita, cerca de San José. Tengo tres años de estar aquí en Costa Rica y primeramente yo vine porque ahí en Nicaragua no hay vida. Por eso me vine acá, porque allá ese gobierno que está no me sirve a mí, porque más bien persigue a matar a uno. Y además, en los años ochentas que tuvieron guerras, ahí murieron muchas personas y todavía sigue así. Para Laura, su acento y su color de piel han representado una barrera para integrarse a la vida social en Costa Rica. También asegura que su pequeño hijo sufre de bullying en el colegio. Yo veo que aquí en muchos lugares que voy veo que como que hay bullying, porque no respeta, piensa como un animal, porque como ellos son ticos y no conocen qué es esa raza, entonces tiene como apartado. Aún este mi niño está estudiando en la escuela y ahí también no puede hablar su idioma. También que soy mayor, voy en el bus y está riendo una señora por mí, porque yo estoy hablando, dice este, qué raro, dice, así estaba hablando. Entonces digo, a usted no te importa porque ese es mi idioma. Por su parte, Ana ha trabajado como colaboradora del hogar, de ayudante en un supermercado y en una pulpería. Ella relata que su nacionalidad y al resistirse a cambiar su acento, representaron dificultades en todos sus trabajos. Pero lo más difícil para ella ha sido vivir el exilio durante una pandemia. Eso fue lo más difícil para nosotros. Y hubo tiempo que nos quedamos sin comida, solo para el niño. O sea, fue algo duro. Y mi esposo no tenía trabajo, solamente yo. El señor me corre. Nos quedamos, en ese tiempo no vivía aquí, alquilábamos una casa allá abajo. Y nos quedamos sin pagar la casa y todo, pero gracias a Dios, la señora que es tica, ella nos esperó. ¿Alguno de ustedes se enfermó de COVID o no saben? ¿Tuvieron síntomas? Yo digo que en el comienzo sí, me dio COVID, digo yo, en el comienzo. Inicio de Semana Santa, el año pasado, porque yo estuve bien mal. El niño estuvo con la misma gripe y con unas calenturas y todo, pero igual como no teníamos seguro ni nada, pues la pasamos, como decimos nosotros, yendo a comprar medicamentos a la Merced para poder pasarla. Porque es un país para gente que tiene dinero y pueda vivirla. Nosotros los pobres, sin dinero y sin forma de salir adelante en un país, aunque tengamos estudios, no somos nada. ¿Tenés pensado retornar a Nicaragua en un futuro? Si el gobierno llegara a caer y si se diera la oportunidad de volver a mi hogar, lo haría. Este es Uniforme desde San José de Costa Rica.